... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad... ...y vamos a hablar de lo que está pasando en Francia. Atención lo que está pasando en Francia. Violencia, robos, asaltos tras la victoria de Marine Le Pen... ...en las elecciones de ayer, en las elecciones legislativas. Atención que si Francia cae en manos directamente de los bárbaros... ...los bárbaros nos referimos lógicamente a la extrema izquierda... ...antisemita, racista y anti todo lo que significa Estado de Derecho... ...y defensora de los violadores de jamás, defensora de los crímenes de jamás... ...si Francia cae en esas manos, tendríamos un gobierno... ...marxista pre-islámico en las puertas de Europa. Atención. Y están haciendo campaña, Macron, para que gane la extrema izquierda. Y está haciendo todo el mundo campaña para que gane la extrema izquierda. Atención. A mí no me gusta llamar a Marine Le Pen, pero seamos pragmáticos. Prefiero un gobierno de orden, un gobierno con principios europeos... ...con principios cristianos europeos, ante el que un gobierno marxista-lelinista... ...enlazado con una taifa islámica. Que es lo que se convertiría Francia si gana la extrema izquierda. Vamos a ver cómo la izquierda... ...la izquierda radical, Francia y Casposa, amigos... ...se ha levantado, ha asaltado tiendas, ha robado, ha agredido, ha hecho de todo. Vamos a ir viendo vídeos y lo vamos comentando. Bueno, ahí tenemos los demócratas, estos que respetan las urnas. Ahí ven, como dicen, fachos. O sea, que lo de facha también se ha ido a Hispanoamérica. Miren cómo tienen todas las calles directamente destrozadas. Estos son los que dicen que van a acabar con la autoderecha. Ahí los tenemos encapuchados, con bengalas, preparando lo que luego ha sido una noche lamentable... ...donde las fuerzas de seguridad francesas no han podido directamente parar a las turbas, a las turbas de izquierdas. Ahí los tenemos, utilizando la violencia extrema, asaltando tiendas... ...y la policía intentando reprimir, como podía, pues a las hordas de marxistas y islamistas... ...que se manifestaron ayer contra el gobierno, o bueno, contra los resultados electorales. Bueno, vemos cómo está Francia directamente destrozada de sus calles, las calles principales de Francia... ...y cómo se tuvo que enfrentar la policía a fondo para poder parar asaltos, violencia y robos... ...que eran lo que hicieron los que se manifestaron contra los resultados electorales. Los que dicen que respetan las elecciones y los derechos humanos. Pues fíjense ustedes cómo lo respetan. Bueno, señor Dalmau, bueno, vamos a seguir hablando, voy a seguir leyendo. Dice, el partido de Le Pen y Vardellá podrían tener mayoría absoluta según las proyecciones. Y otra noticia que dice, Francia se prepara para la segunda vuelta del 7J... ...y los partidos dan sus consignas de voto. Pongamos otra noticia, dice, Macron y los partidos de frente izquierdistas retirarán a sus candidatos... ...sin opciones para no dividir el voto de la segunda vuelta. Esto sí que es preocupante, que Macron, que supuestamente es una persona de orden... ...que supuestamente es una persona de centro, se esté yendo hacia el lado del marxista-linista como Melenchón... ...hacia el lado de los islamistas, hacia el lado de, digamos, de la destrucción de la misma república... ...del suicidio de la república. ¿Cómo puede hacer eso Macron? Porque Le Pen, a mí no me gusta personalmente, lo digo, y sí la considero Le Pen un partido de extrema derecha. No tiene nada que ver con Vos en ese sentido, que es más bien un partido con Observador. Pero, lógicamente, Le Pen no quiere destruir Francia como sí lo quieren hacer los islamistas y los marxistas. Bueno, aquí el análisis que hay que hacer es contra quién está yendo Melenchón y Macron, contra quién está yendo. Contra los que han votado directamente a reagrupamiento nacional, contra los millones de obreros, los millones de obreros que han votado... ...esta iniciativa de reagrupamiento nacional, contra los millones de clases media que están hartos, hartos absolutamente de la inmigración descontrolada... ...y de las mentiras de la gente 2030, contra esto están yendo. Y además están yendo precisamente con los que quieren fomentar, auspiciar la guerra en Ucrania directamente, como es toda la extrema izquierda. Ya no hablo de lo que puede pasar fuera de Europa, pero directamente auspiciar y proteger esa guerra de Ucrania a través del lobby que existe en Bruselas. Es que están yendo contra su propio pueblo. Es que están yendo contra la gente que en este momento está viendo cómo absolutamente la izquierda se adueña otra vez violentamente de las calles... ...cuando no salen los resultados que ellos quieren. Porque esto no es más que un ejemplo de cómo la izquierda, y la izquierda en Francia, quien la conozcan, yo la conocí en su momento, nunca acepta el resultado del plebiscito popular. Lo de Macron y Mélenchon incluidos en ello. Porque no nos olvidemos que el voto popular, el voto real, el voto que implica realmente la soberanía popular de Francia, ha votado a Le Pen. Y desde aquí un recuerdo a Jean-Marie de Pen, de mi parte. Y evidentemente, contra eso es contra lo que se está yendo. Se llame Marín, se llame Jean-Marie o se llame como se llame. El problema es que el mayor número de votos representan los obreros, la clase media, los trabajadores y todos aquellos que creen en Francia y en Europa. El problema está en que ni el lobby de Bruselas, ni la Agenda 2030, ni los problemas de inmigración que está sufriendo en este momento Francia, pueden dar resultado y se pueden arreglar con una extrema izquierda que no solo auspicia, sino que ayuda a que estos problemas se acentúen. Pero por ejemplo Meloni ha ganado las selecciones y en Italia, que yo sepa, no va mal, va mejor. Y en Hungría Orban y en Polonia y en Alemania la FDA ha aumentado. Y aquí lo que estamos viendo es que cada vez que no salen los resultados, pero si es que estos hechos que estamos viendo a mí me recordaban lo que ocurrió en Barcelona, que tenían que haber sido calificados de terrorismo, nunca de desórdenes públicos y nunca en este momento se tenían que haber quedado amistiados. Es que es lo mismo. Bueno, no volvamos a lo mismo. Claro, pero es que los hechos son lo mismo. Cada vez que a ellos no les gusta el resultado de unas elecciones libres, libres y además claras, utilizan la violencia, como la utilizó ETA, Grapo, Elfrabo, Terrayure. Pues vamos a seguir, porque atención, comienza el cerco Alepén. 169 candidatos se retirarán para concentrar el voto e impedir la mayoría de Barbellé. Barbellé. Ya, señor Tamboleo, ¿nos puede usted explicar qué significa que se retiren los candidatos para concentrar el voto en la extrema izquierda? O sea, pero claro, digamos que Le Pen lo que le quedaría es el voto de los republicanos, que son de derecha, que han dicho que no van a apoyar ni a unos ni a otros. Pero claro, o sea, es que el problema no es que entre Le Pen, yo es que el problema no lo veo que entre Le Pen. El problema es que entre Melenchon, que es marxista, ledinista y además un tipo abiertamente racista, antisemita, un tipo que tiene lazos con Hamas y que lo defiende abiertamente, defiende a los violadores y a los asesinos de Hamas, en definitiva, ¿se puede convertir en la primera república islámica Francia si entra a la extrema izquierda junto a sus apoyos islamistas? Macron no es ni un moderado ni un centrista. Macron es un producto de los Rothschild que tenía como misión abrir las puertas de Europa a los bárbaros. Eso es lo que se ha dedicado a hacer durante siete años, sin ninguna moderación y sin ningún centrismo. Dar la agenda política a quienes quieren acabar con la Europa y la civilización cristiana y la libertad tal y como la conocemos. Francia está diciendo basta ya y ahora la candidata no es Marine Le Pen, el candidato es Jordán Bardella, que es un joven de 28 años con un enorme liderazgo político, con unas enormes capacidades y que incluso tiene mayores capacidades y más visión política que el propio Santiago Abascal. Entonces, tiene ahora mismo la oportunidad de ser primer ministro de Francia y si Jordán Bardella es el primer ministro de Francia, pues sería una oportunidad excelente para cruzar los Pirineos, porque son quienes pueden salvar la libertad, la democracia, la convivencia y las raíces cristianas de Europa tal y como las hemos conocido durante dos mil años. Entonces, ahora lo que están intentando y una parte de los rescoldos del partido de Macron, que se está disolviendo como un azucarillo, ya se ha negado, ya se ha negado es apoyar a esta extrema... O sea, una parte ya se ha negado de Macron. Una parte ya se ha negado como su ministro de Economía. Su ministro de Economía ya ha dicho esta mañana en la radio que no se presta a apoyar a la extrema ultra requete plus mega requete extrema izquierda que tiene el Frente Popular, que ha rescatado a un desecho como Hollande, que es el que instruyó a Macron y el que, conforme a la agenda de la gran banca J Internacional, nos trajo aquí al corazón de Europa a un señor que antes de las elecciones europeas, sin moderación y sin centrismo, estaba jugando a engañar a todo el pueblo europeo, haciendo como que no pasaba nada, teniendo al lado a un señor completamente demenciado, que cada vez que perdía la cabeza y se giraba y no se sabe qué hacía, hacía caso a la mujer del PLL y se ponía a girar junto a él. Ha estado varios meses de campaña junto a un señor demenciado, ocultando la verdad a todo el pueblo europeo y ya, en este caso, el pueblo francés ha dicho basta, ha dicho basta, lo ha dicho en las elecciones europeas y lo que le habían recomendado a este señor es que disolviese la Asamblea Legislativa Francesa para unas elecciones porque ahí no iban a votar como votaban las elecciones europeas. Pues en esta primera vuelta ya le ha salido muy mal. Ha sido masivo, además. Ha sido, con una participación masiva, vamos a la segunda vuelta este domingo y hay mucha gente que ha apoyado ahora al partido de Macron, que en muchas circunscripciones y mucha gente de los republicanos, que sería lo que queda del Partido Popular francés, que no están dispuestos a apoyar a los diputados de este partido de extrema, ultra, requete, plus, izquierda, que es el Frente Popular, que niega las raíces europeas, que niega el problema de las condiciones materiales de los europeos, que niega la libertad, que quiere el control de los medios y que quiere el control de la libertad de expresión. Entonces vamos a ver qué pasa este domingo, son unas elecciones decisivas para el futuro de Europa y con un programa político de Jordán Bardella, moderado, para llamar a una mayoría de los franceses, es un programa político que hubiera firmado el Partido Popular de España de hace 20 años, o sea que no tiene, yo he visto los 10 puntos, y no tiene nada especialmente llamativo y que por lo tanto lo que se hace es defender la civilización occidental y defenderla de toda una serie de problemas que estamos viviendo ahora. Entonces lo que se vota ahora mismo en estas elecciones francesas es Occidente, libertad y prosperidad de la clase media o implementar la agenda de los grandes banqueros jotas internacionales que tienen detrás a una serie de instrumentos y a una serie de poderes que se han puesto de acuerdo rapidísimamente a la hora de poner a una de este europeo junto a la señora von der Leyen, como yo ya dije aquí en este mismo asiento y he ido repitiendo a lo largo de varios meses, junto a un socialista como Antonio Costa y Teresa Rivera esperando para ser comisario. El señor Dalmao, ¿quién es Melenchón? Porque es el que lidera este frente popular, explica a la gente quién es Melenchón. Bueno, Melenchón no es nada más que un producto de la agenda 2030 es un producto del lobby extranjero y es un producto de la izquierda más radical. Bueno, además se identifica como marxista-leninista. Claro, marxista, pero es que son producto, porque es que repito, el marxismo-leninismo, el post-marxismo y el post-comunismo que además ellos lo trajeron, gente como Michelle Foucault, etcétera, 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 en ese mayo del 68 Daniel Convendid, en fin, todo esto es el post-comunismo, Gramsci, etcétera, es el post-comunismo que en este momento se alía precisamente con el poder financiero. Y esto es precisamente, como han perdido el voto del obrero, de la clase media, porque el obrero, el trabajador entera en Europa está votando, que no quiere absolutamente nada, quiere un control de la inmigración, quiere unas fronteras naturales que sean defendibles y creen en una nación, y han perdido absolutamente este voto, se dedican, bajo el mandato de los grandes capitalistas extranjeros, lo nunca ha visto, la extrema izquierda aliada con el capital financiero, precisamente a ir en contra del obrero, de la clase media y del trabajador. Y este es el verdadero problema que tiene la izquierda en este momento, que ¿quién es este señor? Este señor es un traidor a Francia, es un traidor a Francia que proviene de la extrema izquierda, que es un comunista, pero un postcomunista absolutamente ya desahuciado, porque estaba desahuciado en este momento en Francia, porque el partido comunista francés en este momento ya no representaba nada, porque repito, el trabajador y el obrero ya no vota a la izquierda, vota precisamente otras iniciativas donde le dan prosperidad en su trabajo y seguridad en su trabajo, y además luchan contra la inmigración ilegal, y además aprovechan todo esto para construir una patria común para todos los ciudadanos. Un minuto, ¿qué pasaría? 30 segundos cada uno. ¿Qué pasaría si gana la extrema izquierda en Francia? ¿Qué pasaría en Europa? En 30 segundos. En 30 segundos, con independencia de lo que pase el domingo, Europa ha dicho no a esto, ¿qué pasaría? Sería el mismo anacronismo que tenemos en España. Señor Ramboleo. Lo que se juega en los franceses es que haya una mayoría relativa o una mayoría absoluta para Jordán Bardella, y Jordán Bardella ha dicho muy inteligentemente que él no va a ser primer ministro si no tiene la mayoría absoluta, porque sabe que entraría en la trampa de Macron y de la Agenda 2030, que sería una cohabitación, pero sin poder llevar y sacar en la Asamblea Legislativa las medidas básicas que plantea el reagrupamiento nacional. Esto es una elección para Vox, que está en gobiernos sin poder implementar su agenda política y está sufriendo el desgaste. Que aprendan. Pues ahí tenemos, amigos, la enquina del señor Tamboleo contra Vox. Es increíble. Legendaria, la legendaria enquina del señor Tamboleo contra Vox. Pero bueno, vamos a darles un mensaje a todos ustedes. Colacel Antios, las arrugas superficiales, la fracidez, el colgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de un mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel Antios mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y vamos a llegar al final del programa, amigos. Dales a todos las gracias. Señor Tamboleo, digo que su inquina contra el señor Abascal es legendario. No, yo no tengo inquina ni al Partido Popular ni a Vox, les deseo muchísimos éxitos, pero España necesita en este caso mirar a los patriotas de Europa para saber lo que nos vendría mucho mejor. Señor Dalmão, buenas noches, muchas gracias. Unámonos al gran movimiento europeo a favor de las naciones y a favor de nuestras patrias. Y amigos, a todos ustedes, sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. La edad de los hombres termina. El tiempo del orco ha llegado. El tiempo del oco ha llegado. El tiempo del oco ha llegado. El tiempo del oco ha llegado. Gracias por ver el video.